Amigos de JBR Sports, nos encontramos ahora con Felipe Sonojas Jr. Caballero, bienvenido a estas cámaras. ¿Cómo se sienten el día de hoy? Muy bien, muy bien. Gracias por tenernos. Otro año quizás con los leones en el escogido, todo ese tiempo identificado con la manada roja. ¿Cómo usted plantea ahora con Albert Pugol, con Plácido Polanco, Tony Díaz y todos ellos? ¿Cómo se han llevado todos ustedes? Bueno, yo no diría identificado. Yo literalmente nací en este clubhouse. Tuvo la oportunidad de estar alrededor de mi papá, mis primos, hermanos. Y luego también parte del plantel de pelotero por un poquito. Y obviamente ya a todos los últimos años parte del coaching staff. Tuve el placer de también estar alrededor de Albert cuando Albert vino y jugó esos cuantos juegos con nosotros. Y ahora con este nuevo reto para él, esta nueva etapa de su carrera como deportista y personas de béisbol. De verdad me siento también igual de orgulloso. Comenzamos a hablar desde marzo. La relación, ya teníamos una relación bastante cercana desde la otra vez y en verdad eso hizo toda la cosa mucho más fácil. Y ya entonces cuando empezamos ya a comenzar a identificar el equipo y a trabajar en base para el entrenamiento y obviamente para la temporada, todo fue súper fácil. Tony había ya algo de, un poquito de relación desde su tiempo trabajando con Colorado. También de cuando vino y dirigió con el Liceo y pudimos interactuar bastante bien. Y Plácido era la persona con quien no estaba tan familiarizado, pero es un excelente ser humano. Y de verdad la transición de ellos llegar y de interactuar como se ha interactuado con nosotros el staff y también con el resto de los peloteros ha sido bien, bien fácil. Eso que me mencionaba anteriormente de la familia, de que usted nació en ese dogado de los leones del escogido. Sus tíos, sus primos jugaron béisbol. Usted jugó béisbol en un momento, imagino también. Sí, sí, tuve la suerte de firmar y jugar béisbol profesional unos cuantos años. Jugué aquí con el escogido, cogí mi par de turnitos. Se me pegaron un par de turnitos, pero sí, sí. Un pesito aquí. Sí, tuve la bendición de jugar béisbol profesional y jugar unos cuantos años. De eso, de su familia, ¿a quién usted te quería parecer? ¿A Felipe o a Moisés? En realidad todos quieren parecerse a su padre. Yo sé que en nuestra familia hubo tanto talento, tanta gente con diferentes herramientas para jugar. Mis tíos, que eran un mateo, bateador de hit. Jesús, que era un buen pelotero que venía de la banca. Jugó para dos equipos aquí en la liga. Mi papá, obviamente, y el talento que él enseñó jugando en la grande liga, todos esos años en la grande liga. Y siempre trayéndolo también aquí a la liga. Y obviamente con Moisés, lo que Moisés pudo hacer en su carrera de béisbol. O sea, uno se identifica con la familia totalmente. Al final del día, cuando se presentó, sí, la oportunidad de poder jugar béisbol profesional era simplemente seguir sus pasos. Y también, no solamente con el tema de jugar y estar en el terreno, pero también con el tema del comportamiento. Porque gracias a Dios, la familia también nos hemos identificado con eso. Con que hemos sido una familia limpia, hemos sido una familia que no hemos traído inconveniente. Al contrario, siempre estamos a lo de orden que hemos escuchado. Luis ha sido gerente, mi padre ha sido manager, aparte de simplemente jugar. O sea, ha sido una bendición. Yo sé que así es que se siente la familia. Y nada, eso es todo. Cargar con esa responsabilidad que ha traído la familia siempre es lo más importante. Me imagino que usted ha tratado o ha traspasado eso a sus hijos y demás y sobrinos, ¿cierto? Sí, sí, claro, claro. Hay que ser responsable, hay que liderar con ejemplos, como uno dice. Eso fue lo que mis padres, no solamente mi papá, mi mamá también, que ha sido una mujer muy ejemplar. Y mis hermanos mayores, Moisés, José, que jugó un poquito también profesional y en la liga. Y obviamente eso es lo que vimos siempre, creciendo. Y eso es lo que intentamos que nuestro hijo también tenga. ¿Qué poder esperar de Felipe Rojas Jr.? ¿Volverá a tratar de ser manager en algún momento, en algún equipo? ¿O seguirá en ese rol? Porque usted tiene un rol fuerte, quizás uno de los más fuertes en el equipo. Mira, lo más importante para mí ahora mismo es lo que yo estoy haciendo. Asistiendo al manager, asistiendo a las operaciones del día a día, involucrado en el juego. Gracias a Dios, Albert, desde el primer momento entendió la necesidad de tener un buen coaching staff y de que nos comunicáramos y de que cada quien pudiera tener un rol en el cual todos íbamos a influir bastante en la temporada. Y creo que se ha visto en este inicio, en el buen inicio que estamos teniendo. Y como te digo, ahora mismo lo más importante para mí es lo que estoy haciendo. Lo que gracias a Dios estoy haciendo también con la organización con que trabajo. Y nada, lo que venga más adelante, solo eso Dios lo sabe. Y seguimos trabajando para seguir mejorando y seguir aprendiendo. Y un ambiente en el que tú sigues aprendiendo siempre. Ya para finalizar, Felipe, ¿cuáles son sus cinco jugadores favoritos de toda la historia del béisbol? Mi jugador favorito, en realidad, es Daniel Strawberry. A alguien se lo estuve comentando. Creo que a mi pelotero este año, allá en la clase A. Y yo sé que es un pelotero con controversia y eso, pero un pelotero que ha cambiado su vida. Es factor y predica y qué bueno. O sea, uno ha visto tantos jugadores buenos. Yo disfruto el juego, de verdad disfruto el juego. Y veo muchachos como Juan Soto, lo que pasa todos los días. Como el mismo Tani, lo que pasa todos los días en un terreno de juego. O sea, hay tantos jugadores buenos de lo que tú aprendes y que tú quisieras. Ya mi tiempo de jugador pasó, pero por lo menos los muchachos que tú tienes alrededor que juegan, de que es Mullen, porque son peloteros que vienen, se dedican, trabajan duro. Son buenos ejemplos, dan buenos ejemplos y imagínate, eso es lo que necesitamos. Felipe, un millón de gracias por su tiempo, de verdad que sí. A ustedes, gracias. Un placer. Gracias.